El alcalde de Cajeme, Manuel Barro Borgaro, realizó un recorrido por la calle Galeana para supervisar la obra de rehabilitación de dicha avenida. Dijo que a esta calle se le rehabilitó el drenaje pluvial y el drenaje de aguas negras, y que ya está lista para agregar la carpeta asfáltica. Teniendo una inversión de 7 millones 698 mil pesos. Una de las cosas por la cual la gente pedía aquí era porque los pavimentos que se ponían aquí eran pavimentos nada más por encima, y la realidad es que se ponían por encima porque no podía entrar maquinaria pesada, porque al estar colapsado y en mal estado el drenaje pluvial y drenaje de aguas negras, pues obviamente la máquina que subieras iba a tronar la parte de abajo. Entonces había que hacer algo nada más por encimita para poder pasar el trienio. ¿Qué fue lo que hicimos nosotros? Nosotros esperábamos un poquito la presión, empezó la gente a preguntar, pero decidimos buscar primero el recurso y le estamos poniendo ahorita ya un drenaje pluvial y un drenaje de aguas negras que funcione y que sea nuevo para poder recibir ahora sí la carpeta asfáltica. Añadió que al inicio de su administración se hablaba mucho sobre los hundimientos y por eso se puso mucho cuidado al mantenimiento de estas obras, las cuales llevan una inversión de 115 millones de pesos por diferentes partes de la ciudad. Por otro lado, Pablo Willis Alcántar, director de Oma Paz, manifestó que la presente obra presenta un avance del 50% en su segunda etapa, misma que beneficiará a más de 15.000 habitantes, la cual consiste en la rehabilitación de 1.780 metros lineales de tubería, 22 pozos de visita, tomas y descargas domiciliarias y se pretende concluya a finales del mes de julio. Con imágenes y edición de Juan Andrés para Regional TV y a Jaira Bracamontes.